Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿No queríais verme con el pelo liso? Pues nada, yo hoy me lo he secado un poco al baríbará en plan un poco loca así que vamos a hacernos rizos por la noche como rizar nuestro cabello como podéis ver yo tengo un rizo un poco raro en las puntas tengo rizo pero en el resto del cabello pues no así que yo mi mayor mi mejor amiga es la plancha GH ¿Por qué hago este tutorial? porque sencillamente ahora vienen las comuniones les va a servir para muchas mamás que no tienen tiempo o para una boda no tienen tiempo de arreglarse ni de la peluquería a lo mejor pues la fiesta o la boda es por la mañana y como te arreglas por la mañana corriendo como una loca pues no, te duchas por la noche una cosa los ganchos que estoy utilizando aquí se llaman porquillas, no sé cómo se llamarán como podéis ver mi color de pelo es castaño claro tengo algunas canas pero yo lo que hago es que la disimulo de vez en cuando con algunos reflexos así que tiro de plancha para marcar un poquito ¿por qué hago esto de coger los ganchitos? porque los rulos hacen daño en la cabeza y me dirás Rosa, ¿qué inventos los has hecho? pues sí, es un gran invento de que tú te pases las planchas en plan rápido sobre todo yo no utilizo ningún protector del calor porque la plancha GHD es una maravilla y lo que hago es ondular mi pelo con la plancha solo con una simple pasada ¿por qué? porque mantiene el calor al enrollarlo en la horquilla tú puedes dormir con ellas tranquilamente que te puedo garantizar que no te van a hacer daño en absoluto cojo las enroscos sobre mi dedo paso un clip aquí ya o como le queráis llevar y voy en función de echarlo todo hacia atrás quiero conseguir volumen no me he echado más que champú un poco de mascarilla en las puntas me he secado un poco el pelo en plan rápido un poco a la loca deslizo la GHD le doy un punto con el cepillo vuelvo a pasar en la punta marco en caliente lo enrollo sobre mi dedo y paso de nuevo otra horquilla bueno la parte más difícil de mi cabello el flequillo así que vamos a separarlo mirad aquí ya tenéis uno casi veis como va quedando y ha sido un momentito nada más porque si no lo sujetáis con la horquilla lo que son las ondulaciones hechas con la plancha GHD no duran nada y fijaros que aquí ya se ha marcado solo en un instante porque os lo pongo a cámara rápida para lo daros tanto el coñazo ay por dios parece que una chica yeye bueno mi flequillo así que voy a partir aquí tengo un remolino pero si hacia atrás un churrito de nuevo una horquilla la paso la zona de la patilla también la quiero para atrás un toquecito sin estar demasiado rápido bien pues lo suficiente como para calentar y hacer el ritmo aquí viene la parte de mi pelo que me da mucho la tabarra porque tengo un reo así que tengo que peinarlo como siempre hacia el lateral porque me gusta la onda a los Merilín pero de Merilín no tiene nada nunca me queda la onda Merilín y mirad que me gusta mi mechón más difícil esto es herencia de mi padre parece un Gremlin si lo dejara esto lo tengo blanco así que ni aunque me haga reflejos mi mechón es de Gremlin lo último la patilla esto yo lo voy a hacer por todo el pelo pero lo que os estoy indicando más que nada y para que veáis la parte delantera todo esto tenéis que ir haciendo por todo el pelo y dormir con él ¿vale? por mechas no cojáis mechas muy grandes porque además veréis que luego a continuación os voy a indicar cómo peinarlo porque esto no se puede cepillar si no no cargamos la ondulación picamos un poquito más yo ya os digo que nunca llevo como norma todo liso así porque no me gusta pero voy a continuar rizando ondulando porque esto más bien no es rizar es que quede marcado ondulado y con mucho volumen me ha salido muy bien lo de mucho volumen así que lo voy a hacer así por todo el pelo y vuelvo un segundito bueno bien maquillada ojos pintados ya sabéis que soy de poco mucho rímel mucho coloretillo el brillo de mis morritos así que vamos a sacar todos los churritos que he hecho de la noche anterior porque ya he dormido eh y ahora voy a hacer como una loca tengo que despeinarlo porque no me gusta la ondulación marcada me gusta el despeinado natural que quede onda natural un poco un poco a mi aire como yo digo un poco antigua pero es un poco chentero pero me gusta pero que ahora se lleva este pelo aunque me llame lo que me lleve aquí en España se lleva la velera de nuevo muy aleonada y con mucho volumen pero esto tiene que permanecer así de bonito todo el día porque voy a poner un traje guapísimo para ir de comunión bueno se supone porque esto es una recomendación para ir o una comunión o una boda y que no tengáis tiempo de hacer ni ir a la peluquería ah pero se me olvida algo un momento yo utilizo laca fijadora buena no soporto las lacas que dejan el pelo acartonado así que aunque veáis que me estoy poniendo una cantidad desproporcionada que va si esto es una laca que no tiene una fijación extra suave que huele de mal no huele a tipo y calaca de mercadillo digo de mercado de supermercado no ya voy a tener que puede echar la cantidad que te dé la gana que no huele nada doy un toque para que se seque un poco me espero unos segundos que ya empiece a estar guapísima de la muerte fijaros ya estoy apta solo tengo que poner un vestido bonito a que sí bueno pues ahora cuando yo lo tengo casi seco voy a darle a la parte de la raíz a darle volumen porque me tiene que aguantar por piñetero día a ver como lo consigo así que os dejo fijaros que bonito me ha quedado me encanta besito